En la primera mitad de 2019 hubo más de 2.900 millones de intentos de hackeo. Tres veces más que en 2018. Además, no es tan complicado hacerlo. Miren. Este aspirador automático, además de limpiar, espía. Y eso es porque tres hackers se han hecho con el control del electrodoméstico. La intervención es fácil porque todos los aspiradores de este fabricante son accesibles a través de una nube de datos. Tenemos el control, muévelo. Con modificar levemente el código de programación, lograron hacerse con el control y la cámara. El aspirador contiene un microcontrolador que establece una conexión con Internet. Así recibe sus órdenes. Pero si hay lagunas de seguridad, los aparatos IoT se pueden hackear fácilmente. Puedo acceder a este aspirador y darle órdenes. También me puedo introducir en otros aparatos inteligentes que están en la red. Los puedo hackear. Y todo depende del objetivo de cada uno. Pero para los cibercriminales no hay límite. La gran ventaja de esta interconectividad es, a su vez, su punto más débil. Un solo dispositivo hackeado es un peligro para toda la red. El Internet de las cosas llegó para quedarse. Y se seguirá expandiendo. Es una herramienta muy efectiva para optimizar procesos en compañías, en nuestras casas y en nuestro día a día. Aunque, claro, también tiene muchos retos y riesgos y producción de basura electrónica. Así es la tecnología. Un arma de dos filos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Consideran que los dispositivos inteligentes son un avance o tienen miedo por su seguridad? ¿Utilizan, aparte del teléfono, otros dispositivos inteligentes? ¿Ustedes qué piensan?